Cuidado Suroniles Es necesario contar con elementos básicos para tener menos dificultades Primero un shampoo especial para auroras O uno diseñado para bebés De preferencia hipohergiénico Una toalla que es muy importante para el secado Y si usaron está acostumbrado una secadora de pelo Ahora prepararemos el agua Si no tenemos un recipiente podremos hacerlo directamente en el lavabo del baño Hay que templar perfectamente el agua Vamos a ver la temperatura metiendo el codo De manera que la tengamos bien Que no esté ni muy caliente ni muy fría Recuerden que la temperatura en nuestra mano nos puede engañar Ella es Sidney y en esta ocasión nos va a ayudar con el baño Comencemos Primero vamos a meterla poco a poquito Para que no se asuste Si el hurón se pone demasiado inquieto O incluso llega a hacer del baño en el agua No hay que reprimirlo Hay que cambiar el agua Y tranquilizarlo Eso quiere decir que está sumamente asustado Entonces hay que hablarles y tratar de tranquilizarlos Generalmente se sacuden Entonces tenemos que usar ropa especial para el baño Que no nos preocupe si nos mojamos o nos ensuciamos Enseguida ponemos el champú Es importante como estamos viendo que no le mojemos la cara Sino hasta el final del proceso Porque el mojarse la cara les asusta más todavía Vamos a tallarlo hasta hacer espuma No es necesario tallarlo con las uñas Podemos darle una o dos talladas según veamos que tenga mucha mugre Recuerde tallarle bien su rabo Porque lo arrastran y se asusta mucho También su pancita Sus partes íntimas Sus manos y sus patas tracias Los huroncitos pueden sufrir hipotermia Causada por el frío Así que es muy importante alejarlo de las corrientes de aire Y secarlo bien una vez terminado el baño Tenemos que retirar perfectamente todo el jabón Como podemos ver Aquí le estamos echando agua a su cabeza Más no en su cara Ellos cierran sus orejitas y no les entra el agua Si no los ponemos directamente la oreja en el chorro del agua No les pasará nada Ahora procedemos a quitar el excedente del agua con la mano Debemos tomar en cuenta que el olor del huron No representa un motivo de higiene Y que debemos dejar la frecuencia del baño espaciada Para no resecar mucho su pelo Ya que el shampoo le quita los aceites naturales del mismo Entonces lo volverá más áspero Así que recomendamos que no te excedas en más de un baño cada 15 días Ellos generalmente se secan solos Entonces igualmente hay que quitarles el excedente con la toalla Y después la ponemos en el piso y ellos solitos procederán a secarse El agua no es un enemigo de los hurones Al contrario, muchos de sus parientes mustélidos viven en sintonía con la misma Los hurones tienen la costumbre de secarse por sí mismos Restregándose contra la toalla O simplemente saliendo a empolvarse de lo lindo No se alarmen Después de esto, ustedes pueden darle una cepillada y quedará listo También existen técnicas de baño en seco Pero esas las veremos en otra ocasión ¿Podemos darle una cepillada en contrapelo? Para que se seque más pronto su pelo Algunos huroncitos que sufren mucho en el periodo del baño No soportan tampoco el ruido de la secadora Entonces, si ven a su hurón muy estresado Tal vez sea mejor que no lo utilicen Si decides utilizar una secadora Recuerda utilizarla en temperatura media Y a una distancia prudente de tu hurón Para asegurarnos que no haya quedado agua en las orejas Podemos utilizar la misma técnica que ya vimos en el limpiado Hemos terminado Démosle un premio a nuestro variante hurón Y nos vemos la siguiente ocasión Para mayor información Pueden consultar la página comunidaddeurones.com O sus foros de charla Y recuerden Todos, tanto animales como humanos Tenemos derecho a una vida sin violencia